Este es el diploma que el Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, presentó para acreditar un doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU, en España. Pero reconoce que hubo un error en su hoja de vida originado sin ninguna intención de su parte. La Procuraduría consideró la presentación del documento como una falsedad ideológica, por eso decidió sancionarlo. Suspensión en el cargo de Contralor Departamental de Antioquia e inhabilidad especial por el término de 10 meses. Ahora resulta que una maestría que estaba además acreditada en la hoja de vida de la función pública, al parecer tampoco se habría realizado. Quiero aclarar con relación a la presentación que no tengo ni maestría ni doctorado. Existe una manifiesta intención de dilatar de manera injustificada las decisiones de la corporación en el caso de la revocatoria del alcalde mayor Enrique Peñalosa, a través de la presentación de escritos apócrifos o carentes de fundamentos. Contralor Departamental de Antioquia